Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo juego que traigo a mi canal que es el State of Decay 2. He empezado a grabar en las primeras partes del juego y no he grabado nada así que vale, está oscuro desde noche, por eso se ve así Inicia la construcción de la enfermería, vale, quiere explicar algo, tengo a mi hermano enfermo que lo mordió he elegido un personaje doble, aquí se puede hacer lo de las comidas tengo un personaje, o sea dos personajes, a mi hermano lo mordieron aquí tengo un depósito y habría que buscar una cura que creo que la tengo ¿Esto qué es? Jarras de etanol. Estas municiones las puedo guardar, son 45, estos son 45 y esto necesita calibre 22, entonces no hace falta tener estas esto creo que tampoco, esto creo que tampoco, yo creo que sí estamos bien, ok no se veinte tiene la plaga, está en la base con depresión, lógicamente se ve el puntero, vale, pues hay que buscar cosas porque yo quiero construir se ve muy bien, se ve mejor, se ve mejor que el uno, de hecho está mejor optimizado desde ya sabía bastante bien, a ver, aquí podemos probar a fabricar perdón, aquí podemos probar esto, se está quitando, ¿no? y quiero hacer aquí, aquí la enfermería, ok, pero necesito una persona que está ocupada están trabajando, entonces mientras trabajo, muestro un poco la base que me he conseguido cerca, empezando el juego, estoy empezando, no lo había jugado antes y como dije, tengo mi hermano enfermo que debería estar por aquí y bueno, es de noche como dije, pero bueno, está libre de zombies esta zona ok, esto para qué es, despejar la basura esto se está despejando ya entonces necesito hacer, es la enfermería que tengo todo para hacerla y es la que va a curar a mi hermano y poder jugar con el otro personaje, me imagino a ver si lo veo por ahí pero ya estoy, debe estar listo este es mi hermano ¿ves? me dice que si lo curo, no puedo curarlo vamos a ver si podemos construir uh, ha roto aquí hay cuatro camas tengo que salir a buscar más supervivientes a ver a ver la tecla que no era vale, entonces se están trabajando todavía la barrita roja indica que se está trabajando dormitorio principal, proporciona dos camas y un bonus de moral que es lo que estamos reparando ahora la gente está con la moral horrible claro, si no lo curo, normal este está terminando, tres segundos y vamos a empezar a hacer ahora la enfermería vale, se está haciendo y necesita seis minutos ¿quién habla? ¿nos tomará un tiempo? podemos usar la radio para empezar a búsqueda de cosas que necesitamos claro y adivina quién va ahí todos los supervivientes llevan una radio que pueden usar para solicitar apoyo extremo algunos supervivientes ofrecen comandos de radio que sanan, debastecen o hacen llover fuego ah, yo tengo el combustible, es cierto vale, me está diciendo que podríamos recuperar el coche yo tengo el combustible voy a ir con este personaje ok, recuerdo que en el 1 si te matan, te matan para siempre así que vamos a intentar ponerle el combustible me voy a llevar todo me voy a llevar todo y nos vamos a ir a buscar el combustible señores nos vemos una pasada creo que está amaneciendo me va a saltar he hecho ruido, claro ¿dónde está? toma morirás para siempre ok, le han roto la patica vamos a buscar el coche que me va a facilitar la búsqueda de las cosas quiero esperar a que amanezca pero vamos a por el coche y por el coche por aquí arriba ok uff está tan oscuro adiós oh morirás oh me ha mordido o no no tengo resistencia vale, vamos buscar el coche que hemos dejado aquí cuando empezó el juego nos dieron una camioneta pero nos quedamos 5 combustibles y por eso nos tenemos que ir andando el arma está dañada romperse pronto y la tengo dañada este es el coche, ¿no? no no está en el coche uff estoy de que falta ese screamer podría traer mucho problema si no estoy cuidando ¿es por aquí? adiós me escuchó entonces ese screamer lo que hace es llamar a otros tengo un cuchillito para cuando no tengo armas a ver si viene alguien por ahí vamos a subir aquí está la camioneta perfecto aunque así la podemos cargar ¿dónde está el combustible? venga montar ok y combustible ¿cómo le podemos poner combustible? ¿dónde se le pone? a ver aquí uy no, no, no espera bájate, bájate, bájate bájate que no he echado nada aquí viene alguien oh este no tiene manos venga o se las quite yo vamos a echarle combustible no sé si le echa las cuatro que le puse a ver una ok ahí viene otro yo voy a dejar las dos aquí de combustible en el maletero del coche ¿qué os parece? mira hacemos esto hacemos esto tenemos aquí dos bolsos vamos ahora sí no tengo luces ¿no? oh ¿audio luces? ¿será con la L de luces? no no veo nada y hay un screamer oh oh qué fácil se ha volteado este oh no nada perdimos el coche he venido a buscarlo y lo he perdido así de rápido el screamer está aquí oh explosión pero cuando cuando lleguemos a base amiga cuando lleguemos a base tómate una bolsita de esta ok vamos estos están muertos hay uno atrás de mí venga toma toma y toma chao pecado no tengo resistencia ahora sí vamos la casa está aquí o sea que nada no pudimos salvar el coche lo siento mucho y el coche se quedó con una mochila que explotó pero preferí quedarme con la con la con la gasolina vamos a ver aquí dejamos la mochila y aquí dejamos el combustible oh lo había llenado a tope a ver la enfermería está lista la enfermería está lista señor la enfermería está lista perfecto y aquí vamos a hacer construir un taller no puedo no puedo hacer más nada vale 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 pues nada voy a dejarlo hasta aquí me llegan las notificaciones por el móvil es muy gracioso y es que he pasado con mi hermano es internándolo en nuestra nueva enfermería vale vale dónde está dónde está el hermano hermano a ver se está aquí abajo dónde está mi hermano 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 dónde está mi hermano ahora hay que buscarlo será mejor que llegue a Karen a la nueva enfermería lo antes posible yo me encargo ah no este es Barry esta es la chica aquí está hermano hermano aguanta de fuerza no puedo llevarlo y cómo lo llevo cómo lo llevo ingresa alguien a Karen vale bien ya lo hicimos mantén a la víctima de la plaga de la sangre de la enfermería para detener el progreso de la enfermedad si logras traerle la cura podrás usarla y si no puedes quizás tengan que matarlos vale ya está listo qué bueno aquí está la enfermería y aquí está mi brother ahora puedes empezar estoy en un video U para abrir la página del personal cardio sentido común especializarse elige una especialización acrobacia o maratón esta ok la frontera está habitada por muchos pequeños enclaves de sobrevivientes humanos si eres útil puedes convertirse en aliado sociocomerciales o recluta si los ignora o los traiciona puede que se vuelvan peligrosamente hostiles o sea que hay que tratar a los que te consiguen los supervivientes que ven por ahí vale bueno señores lo voy a dejar hasta aquí antes lo había intentado dejar no pude porque no había grabado y ahora si grabó este o al menos está grabando y bueno nos vemos en el próximo video voy a hacer un poquito de comida a ver si puedo no qué dijo algo de trouble algo de trouble vale lo dejo hasta aquí señores besitos cuídate dale like coméntalo compártelo y suscríbete si no lo estás hasta la próxima y chao gente y chao gente Gracias.